Soy David Lobato y bueno, estamos con Yair. Yo vengo representando a una empresa que se llama Audiolab y Yair, asociado a Acucia de Tonalá. Bueno, nosotros somos… Todavía no sé exactamente cómo nos podamos definir, qué es lo que hacemos. Bueno, estamos en esa barrera. Buenos días a todos, gracias por venir. Gracias a Campus Party por prestarnos este espacio. Nosotros trabajamos en esa barrera de lo musical y lo no musical. En esta cuestión, en esta incógnita, donde aún no se define si es música o no es música. Entonces, estamos trabajando en esa barrera, justo en esa frontera, por llamarlo de alguna manera. Y es lo que nos permite estar experimentando y estar generando cosas dentro de esas áreas, además de que, bueno, no desconocemos los dos extremos y de ahí nos permite movernos muy bien y así poder formular nuestros trabajos. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco de paisajes sonoros. Puede ser un poco ambivo o un poco concreto, no sé, depende del enfoque en que lo demos. Y nos pareció que lo más correcto es tener una idea, generar las bases, las herramientas, para que podamos hacer esto más en nuestro interior, como puede ser la ecología y como se debe aprender, más hacia el respeto y una concientización que nos permita formular nuestro día a día, independientemente a qué nos dedicamos, una conciencia sonora, que es, bueno, es lo que intentamos nosotros transmitir. Pues vamos a comenzar. Y creo que esta imagen es muy característica, característica en donde podemos encontrar cómo se plasma el sonido, el ruido, ¿qué les parece? Es algo, si ustedes ven el cuadro del grito, bueno, es algo realmente angustiante, cómo él se trata de tapar los oídos para no escucharse a él mismo, lo que está pensando, lo que está sucediendo alrededor. Y bueno, también lo que pasa en el mismo cuadro, la diferencia de unas personas que están al lado, que pasan y realmente no les importa lo que le esté sucediendo a esta persona. Y bueno, esto se me hace muy representativo de lo que vamos a hablar y quería empezar, que viéramos un poco esta imagen para eso tomarlo de guía. ¿Cómo se genera el comienzo? Realmente, ¿dónde inicia el sonido? ¿Cuándo fue el primer sonido? ¿Qué creen ustedes? ¿El Big Bang? ¿Puede ser? Bueno, imagínense la creación. Y la creación tiene que ver mucho con los sonidos. Hay cosas características de la creación que se pueden apuntar a los sonidos. La creación siempre es original. Los sonidos siempre son originales. Siempre un sonido va a ser nuevo. Aunque sea grabado y sea reproducido, las características no van a ser iguales y siempre va a ser original. Se dice que los sonidos se crean y se suicidan en ese momento. Entonces, la creación así genera. Así se genera la creación. Y bueno, claro, por medio del Big Bang comenzó el sonido. Creo que nos imaginamos como si fuera una gran explosión y hubo algo sonoro. Pero también en la creación, si recuerdan, se fue nombrando las cosas el creador para que fueran generándose como la luz, como el universo. Todo fue por la voz. Él dijo, hágase, entonces quiere decir que hubo un sonido en el cual se dijo. Entonces, podemos encontrar también ahí una referencia desde los orígenes del sonido. Y bueno, la creación también tiene que ver mucho con nosotros como personas. Imagínense cuando se genera el universo en donde todo es oscuridad. Por lo que acabamos de ver, podemos tener una hipótesis que pudiera existir algo llamado sonido, pero todo es oscuro. Entonces, los sonidos dominan el ambiente, cómo se van formulando las cosas, cómo se van generando las cosas. Y es esta oscuridad que puede ser muy parecida al momento de nuestra creación. Algo importante dentro del sonido es la cuestión de la audición. Se dice que el ser humano es un ser sonoro, que no es un ser visual. Y esto es porque antes de ver incluso, tenemos un contacto con el sonido. Cuando está el feto, está en esta etapa de la gestación, al cuarto mes ya empieza a escuchar. Entonces, ya hay un vínculo con la madre y con el mundo exterior a través del sonido. Por eso se dice que somos un ser sonoro. Entonces, ¿qué es el sonido en sí? Bueno, hay dos definiciones de sonido. Una que da la física, que es esta definición que habla de un movimiento mecánico que se transmite por un medio elástico. Y hay otra definición del sonido que da la psicología, que dice que cuando un ser humano percibe una vibración que entra por el sistema auditivo y el cerebro lo interpreta, estábamos hablando de sonido. Y ahí hay una diferenciación. Por eso tengo ahí anotado audición. ¿Por qué? Porque el sonido en sí… Hay una pregunta que aparece en varios libros y dice, si un árbol cae en medio de un bosque y no hay nadie para que lo escuche, ¿existe el sonido o no existe? Bueno, entonces ahí es donde hago yo la diferencia de el sonido y audición. Imagínense entonces, cómo comienza el bebé a percibir el mundo alrededor, está todo oscuro, solamente son sonidos internos de la madre y bueno, frecuencias graves que se logran filtrar, porque bueno, el cuerpo de la madre sirve esto como un ecualizador, como un filtro en el cual solamente podemos escuchar el contacto con el mundo interior, es a través del sonido. Y bueno, durante todos estos meses hasta que nacemos y vemos la luz, pues el sonido es el rey de los sentidos. Igual en la creación, hágase la luz y se generó la luz. Cuando hubo luz, pudimos ver colores, pudimos ver toda la diversidad que existía alrededor y bueno, igual cuando nacemos y el primer contacto que tenemos es esa luz cegadora que nos da, que realmente nos impacta tanto que la visión llega a tomar un nivel prioritario en ese momento y el sonido queda relevado por un momento. Podemos percibir entonces, acercarnos a lo que estamos buscando, podemos percibir entonces paisajes. ¿Qué pasa cuando observamos un paisaje desde este punto de vista? Nosotros estamos enfrente de él, lo podemos admirar, podemos conocer dependiendo de la conceptualización que tenemos nosotros de las cosas, podemos extraer algo de significado del paisaje y siempre estamos al frente de, perdón, sí, bueno, estamos al frente, nos estamos viendo al frente con los paisajes. Pero, ¿qué pasa con un paisaje sonoro? ¿Se lo imaginan ustedes? ¿Cuál será la diferencia entre un paisaje visual y un paisaje sonoro? Bueno, es aquí donde cambia todo. En el paisaje sonoro, nosotros estamos adentro y suceden las cosas alrededor de nosotros. Es por eso que cuando nosotros vivimos o tenemos una experiencia sonora y puede ser algo muy sencillo como tan solo estar en el bosque y estar recostado, estar escuchando los pájaros, el aire, el ambiente, es una sensación que uno tiene ganas de cerrar los ojos y poder quedarse contemplando solamente el sonido y nos puede transportar a ciertos lugares en donde nuestra mente hace una mezcla con el sonido y se fusionan. Es por eso que los paisajes sonoros tienen características mágicas que debemos de tratar de entender para poder tratar de reproducirlas en cualquier medio. Y bueno, ¿qué pasa con los paisajes sonoros actuales? A ustedes, por ejemplo, se les haría extraño un paisaje sonoro, no sé, de una ciudad, digamos la ciudad de aquí, la ciudad de México, imagínense el paisaje sonoro de la ciudad, identifíquense en un punto dentro de la ciudad, es igual que la luz, la luz tiene diferentes tipos de colores, los cuales los colores, como sabemos, si nosotros pasáramos un haz de luz blanco dentro de un prisma, lo podría expandir en todos los colores posibles, los colores primarios y así podemos hacer una similitud con las características que puede tener un paisaje sonoro. Pues imagínense que así es esto, que el sonido lo pasamos por un prisma y nos los divide en todos los colores posibles y bueno, podríamos nosotros tener una infinidad de sonidos, una infinidad de colores, podemos tener un mundo que nos estuviera abrazando por completo de sonidos que llega un momento en donde se enmascaran muchas cosas, en donde podemos estar parados enfrente de un árbol donde haya el canto de un pájaro realmente muy armónico y el enmascaramiento de la ciudad, el enmascaramiento de otros sonidos no nos permiten escucharlo y solamente se genera algo a lo que, ¿cómo lo llamamos? bueno, pues si existiera un sonido en donde pudiéramos encapsular todos los sonidos existentes, todas las frecuencias existentes, se escucharía así, sonido blanco o ruido blanco le decimos, bueno, ya empezamos a hablar de ruido, pues este sonido contiene todos los sonidos posibles, por ejemplo, yo alguna vez estuve leyendo sobre una tribu en la cual se ponía enfrente de una cascada para extraer información sonora y hacer sus cantos, es muy parecido el sonido de una cascada a esto, si se fijan, este tiene el rango de frecuencias audibles posibles por el hombre de 20 a 20 kiloherzios, 20 ciclos por segundo hasta 20 mil ciclos por segundo, toda su rama se encuentra en ese sonido y ese sonido es lo que nosotros podemos entender como ruido, pero realmente ¿qué es el ruido? el ruido realmente es algo completamente cada persona le da el significado al ruido, es algo que de entrada nos molesta, cuando hablamos por ejemplo de comunicación hay un esquema básico que es emisor, mensaje, canal, receptor y retroalimentación y si alguno de esos puntos de este ciclo no se cumple, hablamos que hay un ruido y entonces ahí estamos diciendo que hay algo que no lo deja ser, entonces esto depende de cada uno de nosotros lo que puede llegar a ser ruido o no, a mí me ha tocado por ejemplo en el camión que el timbre para anunciar que quieres bajar del camión a mí me molesta, se me hace demasiado agudo o muy fuerte y tengo que taparme los oídos pero a las demás personas no les molesta, entonces ahí sería un ruido para mí pero no para las demás personas entonces el ruido es como algo muy propio es algo de cada persona que tiene que ver como lo explicaba David con este enmascaramiento con esta masa de sonidos que hay en nuestro universo por eso había por ejemplo hay un libro que se llama La tiranía del ruido que habla de la construcción del sistema de metros en la ciudad de Nueva York y había una persona que así documentó todo este proceso que le tocó vivir desde la explosión de dinamita los barrenadores y todo esto y dice que tenía nada más media hora para hablar por teléfono en el día si quería hacer una llamada tenía que hacerlo en ese momento y hay un movimiento futurista en Italia que es por ahí impulsado por Luigi Roussolo quien él en vez de decir el ruido me molesta tuvo una fascinación grande por el ruido entonces él crea todo un manifiesto futurista y luego crea unas máquinas estas máquinas les llama las entonarruido o entonarrumori estas eran totalmente mecánicas con unas manivelas y hacían más o menos este sonido el ruido Entonces, esta es una recreación, no son unas grabaciones reales, es una recreación de estos entonarruidos que funcionan con manivelas y palancas. Incluso hay toda una movida muy fuerte de música, la que llaman noise o ruido. Hay un ruidista japonés muy popular que se llama Merzbow y ha publicado centenas de discos. Y hay mucha gente que disfruta y lo toma como una estética. Entonces, bueno, ya para no extenderme tanto con esto, el ruido viene a ser como una apropiación de cada uno de nosotros. Imagínense a la clase aristocrática que les digan, a ver, inviten a todas las personas que quieran, les voy a enseñar algo de verdad futurista y les salen con esto en esa época. Lo que habrá dicho la gente, pero bueno. Sí, el ruido es algo no deseado, pero hay que contemplar eso y saberlo, ¿no? Imagínense que estemos escuchando a Beethoven. ¿Beathoven será ruido? ¿Música de Beethoven, por ejemplo, será ruido? Pero imagínense ahora que en ese momento estaban grabando algo en específico en donde el vecino tenía Beethoven a todo volumen. Entonces se convierte en ruido. Esa es la parte en la que nosotros ya pensamos y podemos diferir entre lo que es ruido o no. Digo, puede ser que esto le sea algo común en nuestras vidas diarias. Entonces, ¿qué hacemos entonces para hacernos escuchar? ¿Gritamos todos? ¿Quién habla más fuerte entonces? ¿Cuál sería la solución entonces del ruido? Pues el ruido, la solución es que hay que pensar primero el sonido, hay que entender el sonido para poder identificar esto y poder trabajar y hacer algo que realmente tenga una diferencia para nuestro bien común. Y bueno, quisiera explicar un poco sobre la forma en la que nosotros interpretamos el sonido o los sonidos, que es algo que nos puede llevar a entender cómo funcionamos para poder generar nuestros propios paisajes sonoros. Nuestro hemisferio del cerebro trabaja de dos lados, sabemos que es la parte lógica en uno. Y bueno, en una parte tenemos la música, que la música no la necesitamos entender tanto. Es algo natural, es algo que nos llega completamente, es algo emotivo, es algo que expresa y que no necesitamos un conocimiento previo a una conceptualización. El otro lado del cerebro es lo contrario, necesitas haberlo entendido, haberlo conceptualizado y bueno, un ejemplo entre ambos mundos son el diálogo y la música. Imagínense que pudiéramos escuchar o que escucháramos a alguien que estuviera hablando chino mandarín. ¿Alguien ha escuchado chino mandarín? Es muy curioso, escuchas como si todos dijeran lo mismo, porque bueno, ellos no tienen nada que ver con el idioma, el español, no son sílabas, no son palabras como tales, sino son una misma sílaba, en diferentes tonos dicen diferentes cosas. Entonces, aunque nosotros pudiéramos estar escuchando, posiblemente no lo entenderíamos como si fuera la parte de conceptualización o lenguaje, porque necesitamos un decodificador. Entonces, ese es el otro lado. A la mitad podemos encontrar sonidos, por ejemplo, tonales, en donde está la parte emotiva de la música, que pueden ser atmósferas, por ejemplo, el clásico de una película de terror. ¿Se imaginan el tono grave? Bueno, ahí ya nos está predisponiendo, que no es música como tal, pero ya nos está dando un cierto significado. No completo, pero sí necesitamos ya algo de información. Del otro lado pueden ser como sonidos incorporados. Imagínense el toquido de una puerta. ¿Qué información podemos tener del toquido de una puerta? Primero que nada eso, que alguien está hablando. Entonces, ya necesitamos una conceptualización. Y después podemos decir, bueno, el toquido fue en una puerta de madera, de metal, fue muy fuerte como para que alguien necesitaba realmente que entrara rápido, o fue una mujer, puede ser también, por la forma de tocar. Bueno, son sonidos incorporados que no son completamente codificados, pero bueno, tienen esa parte que necesitan cierta información. Estas capas son las que nosotros necesitamos para generar un diseño sonoro de una escena. Así podemos tener una gran densidad de información sonora, pero clara. No estarían peleando los sonidos unos con otros. Pero, ¿cuánto de cuánto? Y es lo que vamos a ver. Este es el símbolo chino para un árbol. Es curioso, voy a hacer una similitud con, bueno, primero, el bosque. ¿En qué se parece? ¿Y saben cómo es la arbolera escrita? Dos símbolos de árbol. Lo plural nos está diciendo que comienza cuando son tres. Es la trinidad y un todo, un dios. Cuando son tres, es un todo. Así pasa con nuestro cerebro. Si nosotros, bueno, la mayoría de las personas, si escuchamos diálogos, podemos escuchar y entender solamente dos diálogos. En el momento que entrara una tercera persona, nuestro cerebro se desconecta y ya no lo puede identificar. Entonces, de las capas que vimos anterior, podemos saber que esta es una regla principal. Estamos haciendo diseño sonoro y estamos sincronizando unas pisadas de personas. Si tenemos en una imagen visual a dos personas caminando, tenemos que sincronizar paso por paso el sonido de las personas. En el momento que hay tres personas, no es necesario. Agarra los pasos, los avientas, y ya no necesita sincronía. En ese momento el cerebro va a decir, son muchos. No va a decir, son tres o no están pisando en el momento que aparece el sonido. Pero en el momento que son dos, sí. Esto es muy importante porque así podemos entender y recrear cómo nuestro cerebro se identifica y podemos encontrar muchas funciones que tiene nuestro cerebro en relación del sonido. Que es importante tenerlas en cuenta cuando estamos trabajando con diseño sonoro. Ahora, imagínense la forma en la que he evolucionado el sonido. En esta tabla podemos encontrar sobre sonidos naturales, en un extremo del otro sonidos tecnológicos y sonidos humanos. Y podemos ver los cambios en los que ha sido esto en diferentes épocas, de cómo convivimos con nuestro ambiente alrededor. Y bueno, es radical, ¿no? De cómo las culturas primitivas, 69% eran sonidos naturales y tecnológicos o herramientas. En este caso herramientas, 5%, sonidos humanos 26%. Imagínense en la naturaleza, en ese tiempo, lo importante que eran los sonidos para una persona. La visión era importante, pero ¿ustedes saben por qué nos pueden asustar más fácil por atrás? Cuando llegan y ¡buu! Porque nosotros siempre estamos atentos por cuestiones de épocas primitivas, que estábamos al tanto de los peligros que podía existir alrededor. Entonces, por eso tenemos cierta sensibilidad en esa área y era tan importante la parte del sonido. Ahora podemos ver que el 6% son sonidos naturales y el 68% son sonidos tecnológicos. Es completamente radical la forma en la que nosotros estamos haciendo nuestro medio ambiente, un lugar en donde estamos dejando los sonidos naturales. Continuando con lo que decía David, este es un ejercicio acerca de qué es lo que escuchamos. Es un ejercicio que hice hace como 6 meses y el círculo, todo lo que está dentro del círculo son los sonidos que yo genero. ¿Por qué T y por qué N? La T es tecnología y la N es natural. ¿Se fijan cómo se dibuja en un plano más espacial este ejemplo? ¿Por qué tengo a la derecha y más alejado del círculo la televisión? Justamente lo que decía David, cuando tenemos un paisaje estamos viendo de frente, pero cuando estamos escuchando un entorno sonoro tenemos una ubicación espacial. Entonces, yo estoy parado aquí y tengo una televisión que el sonido me llega a la derecha y un gallo por ahí que está cantando que me llega un poco más abajo de la televisión. Y ahí están agrupados. Acá tengo autos, por ejemplo, entonces estamos diciendo tele, gallo, autos y los sonidos que yo estoy generando que es el teclado de la computadora, el click del ratón, los movimientos de la silla también, un ventilador también que tengo ahí. Entonces, este ejercicio para lo que me sirve es para ser consciente del entorno sonoro. Hacer un inventario de lo que estoy escuchando, eso es muy importante. Estos ejercicios nos ayudan a sensibilizarnos y saber qué tan alto tenemos el grado de la escucha. Hay muchos ejercicios que nos pueden ayudar a entender realmente cómo son nuestros medios ambientes y eso nos va a poder ayudar a esto, la sensibilización. Pero, ¿qué hacemos? Ya hablamos de ruido, ya hablamos de la parte de cómo nuestro cerebro lo identifica, algo del sonido, pero bueno, ya sabemos que tenemos un problema, que en la Ciudad de México salimos a la calle y lo que vamos a escuchar es camiones, tráfico, todo menos cosas agradables. Pero, ¿qué hacemos entonces? ¿Cuál sería la solución? ¿Esta será la solución? ¿Para ustedes qué es el silencio? ¿Alguien? Lo que sea. ¿La nada? ¿La ausencia del sonido? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser el silencio? Ok, entonces tú dices que el silencio puede ser una sensación, una percepción del cerebro. No un sonido, pero sí una percepción auditiva. Ok, lo repito nada más para que se escuche. Sí, 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 muy bien, muy bien. Bueno, pero piensa en esto, ¿realmente existe el silencio? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de silencio? ¿Una cámara de vacío? A ver, escucha este ejemplo. Bueno, hay una cámara, que dices cámara de vacío, es la cámara anecoica. Esta cámara está diseñada precisamente para que no haya nada de sonido. Hay un compositor norteamericano, que se llamó John Cage, y es así mencionado en todos lados. Y reflexiona mucho acerca del ruido, acerca del silencio también. Tiene un libro que se llama El silencio. Y él se metió a esta cámara anecoica, y estuvo ahí un rato. Sale y le dice a la persona, le dice, oye, pues está buena tu cámara, pero escuché dos sonidos. Una frecuencia grave y otra aguda. Y así como que, pues sí, es la circulación sanguínea, lo que estabas escuchando, uno de esos sonidos. Entonces, Puede ser que en la cámara no escuches el silencio. Sí. Entonces, bueno, el silencio es como, hay un ejemplo que me dio una alumna hace dos días, y yo les dije, platíquenme sobre una experiencia sonora que hayan tenido. Y ella me dice que en el nevado de Colima, lo que le gustó fue que escuchó el silencio, que no escuchaba nada. Entonces, bueno, puede ser también como mencionaba aquí el compañero, es una percepción también. Imagínense entonces que estamos en un bosque. Olvídenlo, de regreso. Imagínense un bosque. En el bosque hay un árbol. En el árbol se cae una rama. No hay nadie que lo escuche. ¿Existe el silencio? Dice que no por el hecho que no lo escuchemos, significa que no exista. ¿Alguien más? ¿Existirá el silencio? No hay nadie que lo escuche, pero la rama cayó. Bueno, lo dejamos en la respuesta al final para los regalos. Volviendo un poco a John Cage, este compositor norteamericano que les platicábamos hace unos segundos, él hizo una obra que se llama Cuatro Treinta y Tres. Y esta obra, imagínense que somos invitados todos al teatro más importante de la ciudad, al estreno de una obra de uno de los compositores mexicanos más destacados. Imagínense. Bueno, no voy a decir nombres para no meterme en camisa de once varas. Llegamos todos así, incluso hasta la gente con esa pose de que llega a ser muy cool, y escuchar música, se sienta y no quiere hacer ni un ruido ni nada. Entonces, se sientan todos, llega esta persona, tiene un cronómetro en la mano, lo activa, esta persona que llega es un pianista, tiene un piano hermoso, grande, cronómetro en la mano, lo activa, abre la tapa y toda la gente espera que toque. Pasa el tiempo, cierra la tapa del piano, la vuelve a abrir y está así durante cuatro minutos con 33 segundos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es una tomada de pelo acaso? ¿Es una mala broma? ¿O es una reflexión? Entonces, la pieza musical, la hicieron todas esas personas que estuvieron tosiendo, que estuvieron moviendo la silla, que estuvieron sudando y esperando a que el maestro tocara en esa vocación. Entonces, es algo que nos pone a reflexionar mucho. Entonces, ¿el silencio es el sonido? ¿Mejor nos ponemos unos audífonos que pudieran controlar el ruido para que no escuchemos nada? Bueno, el padre de los paisajes sonoros, el señor Schaeffer, él es un investigador, un canadiense, que ha estado desde la parte educativa, desde la parte experimental, trabajando con los paisajes sonoros. Con él se marca una pauta en donde hay un estudio formal de esto, donde podemos entender las características propias del sonido, desde su formología, desde la parte física, para poder entenderlas y para poderlas estudiar. Él es el padre, o él acuña la palabra paisaje sonoro, él generando diseños, ambientaciones desde su misma ciudad, generando un cambio en la escucha y es una persona que ha trabajado mucho esto del paisaje sonoro. Él tiene algunas características principales que les pone al paisaje sonoro, que nos ayudan a entenderlo. Y bueno, imagínense una ciudad, una ciudad en la cual pasa de día a noche todo lo que puede vivirse ahí, todos los sonidos que podemos tener. Bueno, esta es una, que no sé por qué yo lo estoy diciendo, porque lo voy a decir Jair, porque es un trabajo de Jair. Pero bueno, Jair es un también, como diseñadores sonoros hemos trabajado en estos ámbitos. Y bueno, Jair tiene un trabajo, de Puerto Vallarta, del malecón de Puerto Vallarta, en donde podemos conocer un poco cómo con el estudio de este tipo de herramientas, que nos permiten entender el sonido y entender los paisajes sonoros, podemos generar un paisaje sonoro y entender los paisajes sonoros. Bueno, imagínense el malecón de Puerto Vallarta, pero lo principal que podemos encontrar son los keynotes, que son como tonalidades fundamentales o sonidos fundamentales, en las cuales se va a generar todo alrededor, todos los sonidos alrededor, un sonido o una tónica fundamental, en donde sea la característica, en este caso puede ser el mar. El mar de Puerto Vallarta se encierra todo lo que está alrededor y podemos decir, bueno, la parte fundamental del paisaje sonoro de Jair, que hizo en el malecón, tenemos que es el mar. Otra característica que podemos encontrar en un paisaje sonoro, bueno, pues son las partes que tenemos en primera instancia, en primeros planos y las partes de atrás. En este caso, pues todo puede ser desde el bullicio de las personas, los ambientes en la naturaleza, todo eso, esto se mezclan a la tonalidad y nos dan cierta prioridad en algunos principios de sonidos y nos generan un paisaje sonoro más completo. Y por último, marcas sonoras, algo que se puede identificar solamente del lugar, podemos escuchar el mar en muchos lados, podemos escuchar bullicio, pero va a haber marcas sonoras, por ejemplo, ¿qué marcas sonoras podemos encontrar del malecón? ¿Gaviotas? Pero el problema es que tendría que ser alguien que identifique bien qué tipo de gaviotas son, para que diga, bueno, esa es una marca sonora que solamente hay estas gaviotas en Puerto Vallarta. Algo más característico, puede ser posiblemente el tiple, pero es muy parecido a lo de los costeños, el tiple de voz. Pero bueno, algo que utilizó Jair, que fue su marca sonora, fue los pescadores. Bueno, que al final Jair nos va a presentar en dónde podemos escuchar esto de los paisajes sonoros que tenemos y este trabajo en particular que realizó Jair, encontró sobre, era una cooperativa de pescadores que estaba en el camellón, en el camellón otra vez, en el malecón, y el sonido característico de cómo limpiaban el pescado, la forma en la que hablaban, en la forma en cómo interactuaban el ambiente, fue la marca sonora en la cual fue significativa para generar completamente el paisaje sonoro. Pero, ¿cómo se hacen estas cosas? ¿Empiezas Jair? ¿Tú? ¿Qué se requiere para grabar entonces un paisaje sonoro? Ok, ya sabemos que tenemos que buscar estas características cuando llegamos, pero ahora sí, ¿qué herramientas nos ayudamos nosotros para la captura de esto? Y bueno, se nos hizo interesante traer algo de nuestros juguetes y poderlos compartir para que pudieran ver qué es lo que se requiere y cómo se utilizan. Bueno, en una ocasión yo platicaba con una persona y decía, pues es que yo creo que hay personas que ya con apretar el botón rec están haciendo un paisaje sonoro. Y pues yo creo que no es que una persona apriete el botón de rec, más bien es que una persona pierda el miedo a apretar el botón de rec y sepa que tiene algo que contar. Otra cosa importante es el equipo, pero no es lo más fundamental. Este equipo ya es de un nivel profesional, tenemos una caña, tenemos un zeppelin, que el zeppelin lo que contiene es una pantalla de viento. Esta pantalla de viento lo que nos permite es, es detener las frecuencias del viento y filtrarlo para que se pueda grabar en espacios abiertos. Por ejemplo, en el malecón hace mucho viento, entonces si tú sales con un micrófono normal, lo que va a pasar, exactamente lo que hizo David, y tu señal se va a romper, va a estar mal grabada, vas a tener mermas en el sonido y ya no vas a tener un rango para poder trabajarlo en postproducción. Esta es entonces la pantalla de viento, todo esto se monta y se desmonta. El zeppelin tiene una rosca en la parte inferior para la caña, que lo voy a desmontar para poderlo usar mejor. La caña, pregunta David, la caña nos permite poder llegar a lugares inaccesibles. Yo ahí tengo montado el zeppelin, entonces ahí puedo estar ya grabando a lo mejor estos compañeros, que no quiero que me vean. No es como cuestión de espionaje, pero nos ayuda a lo mejor para un árbol donde hay algunas aves ocultas, que sería imposible grabar desde abajo. Entonces, el zeppelin en la parte de abajo tiene un conector Canon, que es para la salida, aquí conectamos de aquí a la grabadora. En este caso, David trae una grabadora marca Zoom, japonesa, N4-2G, H4-N, perdón, es que es como la Next, la N es de Next, yo tengo la anterior. Entonces, esta grabadora tiene dos micrófonos ya estéreo incluidos, que además funcionan muy bien. Yo el trabajo del malecón de Puerto Vallarta, lo realicé con una H4 de Zoom, todo, con un pequeño filtro, una pantalla de viento, pero ya teniendo la posibilidad de conseguir un zeppelin que te permite dirigir incluso, porque los micrófonos que podemos montar acá son más direccionales, entonces eso quiere decir que si yo apunto para este lugar y hay a lo mejor más sonido que no quiero capturar, no es tan general, no es como más específico. Perdón, algo importante de la grabadora es que es una grabadora que quise traer porque la recomiendo, cuesta 300 dólares, es muy barata y estamos hablando que una grabadora profesional está arriba de 1.500 dólares. Entonces, una grabadora de 300 dólares que tenga funciones como tiene estas, es muy difícil encontrar y pueden encontrar la hermana menor que es la H2N, que cuesta menos de 200 dólares y es completamente funcional para grabar nuestros paisajes sonoros. Aquí ya desarmando un poco el zeppelin, lo vemos por dentro, tiene un mecanismo de suspensión para el micrófono, para que el micrófono quede fijo y no pueda… Si quieres yo ahorita lo saco. Queda así, ¿no? Este es un micrófono que les mencionaba, que es bastante bueno, es de la marca Rode, NTG-3. Tres, sí. Yo tengo uno igual, pero siempre lo confundo con el 4 que no existe, por cierto. Sí, este tipo de micrófono es cardioide, solamente… esto quiere decir la forma en la que capta el sonido y bueno, este solamente capta el sonido de frente, es hipercardioide, perdón. Solamente a distancias puedes utilizar este, esto nos permite no acercarnos a la fuente y no contaminarla lo menos posible y poder obtener un buen registro sonoro sin necesidad de acercarnos. Este tipo de micrófono lo podemos ver también mucho en cortometrajes, cuando están grabando largometrajes, donde están grabando diálogos y los tienen apuntados hacia las personas. Como les decía, Jair, está suspendido en unas ligas, que esto permite que cualquier vibración de nuestra mano o de la caña, no sea transmitida al micrófono y no sea grabada. No tomen refresco cerca de una computadora y cuiden mucho los micrófonos porque es un golpe. Bueno, en cuanto al equipo, este sería como un equipo básico de grabación. Lo que yo recomiendo también es usar ropa cómoda o además de cómoda, ropa que te pueda proteger. Me tocó una ocasión que un pato salió y me mordió. Venía como tres metros, no, como diez metros. Yo decía, ¿qué es eso que se escucha? ¿Qué es eso? Está increíble. Y volteo y era un pato, yo estaba grabando y viene el pato, sale del agua, se me acerca y se pone así a 20 centímetros ahí como a decirme, estás en mi territorio, y yo no sabía qué hacer, pues yo estaba así y me muerde y traía un pantalón grueso y botas y eso ayudó a que no… y también grabamos siempre… bueno, una cosa importante, ya nos queda muy poco tiempo, pero una cosa importante es que un paisaje sonoro no tiene que ser en la selva, un paisaje sonoro no tiene que ser en un lago bonito. El paisaje sonoro es el campo sonoro total, entonces nosotros ahorita tenemos un paisaje sonoro, en este lugar, que no hay naturaleza ni esas cuestiones, pero quería hacer como esta diferenciación. Entonces bueno, algo que recomiendo yo es la ropa, le voy a pasar el micro a David para que explique el demás equipo que trae. Sí, la ropa es muy importante, también cuando estás haciendo efectos de sonido en tu estudio, casi no tienes que traer nada que haga ruido y es la menos ropa posible, porque si no se contamina mucho. Bueno, les voy a mostrar a mi bebé, a nuestro bebé, porque aquí está mi esposa. Es el cuarto, fue el último. Este es un sistema que logra capturar el sonido en tercera dimensión, completamente en 3D. Imagínense que se ponen ustedes audífonos, se llama un sistema binaural, se ponen ustedes audífonos, no se los ponen a él, sino ustedes se los ponen, y pueden sentir completamente alrededor la espacialización de cualquier sonido. Pero no solamente eso, imagínense que pueden sentir que un sonido viene hacia ti y se aleja. Porque podemos estar en el cine y puedes decir, yo escucho un sonido por acá, o otro por allá, pero en el cine no puedes escuchar que llegue la protagonista principal y te hable al oído. Bueno, pues con estos sistemas sí. Este es un sistema basado en, bueno, ya en diferentes, se llaman dummy heads de sistemas de grabaciones binaurales. Nosotros trabajamos con diferentes sistemas de grabaciones binaurales. Este es uno, pero es el más característico y por eso lo quisimos traer. De hecho, en Campus Party del año pasado dimos una charla exclusiva de audio en 3D, enfocado a esto. Y bueno, tiene la misma construcción que tuviera nuestro cuerpo en cuanto al coeficiente, no quiero usar esa palabra, pero bueno, el coeficiente de absorción, la forma en la que nosotros captamos el sonido. Cuando nosotros empezamos a estudiar esto del audio, nos encontramos que no solamente escuchamos por nuestros oídos, sino que todo nuestro cuerpo es un filtro. Y los estudios en que realizábamos nos decían que la suma de todo era lo que nos daba la espacialización. Por ejemplo, si ustedes tienen un bebé y tienen unas llaves y le generan un estímulo, el bebé no va a voltear a las llaves. Él todavía no conoce la ubicación espacial. Pero nosotros lo hacemos normal, ¿no? Estos sistemas lo que hacen es recrean esa información que necesita nuestro cerebro para ubicar las fuentes sonoras. Entonces, cuando es reproducida en los audífonos, tú sientes esa información, completamente se brinca todo el filtro de nuestro cuerpo y sientes el 3D completamente real. Bueno, pues imagínense entonces lo que podemos hacer estos compaisajes sonoros, la forma de vivenciar que podemos hacer nuestros sonidos es algo realmente muy interesante y bueno, para vincular esto y ya cerrar rapidísimo, ¿qué hacemos con todos nuestros juguetes y con todo lo que hemos encontrado y lo poco que entendemos? Pues hay que hacer algo, hay que hacer proyectos. En este caso, rapidísimo, les voy a presentar uno de mis proyectos que es, bueno, Audiolapes es el estudio, la casa productora de diseño sonoro en donde yo dirijo, pero allí tenemos un área específica para 3D, en este caso es el proyecto HUM, el 3D Sound Experience, en este caso específico de paisaje sonoro para bajarlo todavía más, son unas guías de meditación en ambientes naturales tridimensionales, imagínense que están en el… no, es bien sufrido nuestro trabajo, imagínense ir al mar a grabar a una cascada, no, 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 completamente algo inconcedible, pero bueno, ese es el trabajo. Entonces, estos son guías de meditación en las cuales nosotros nos ponemos inmersos dentro de estos ambientes naturales y seguimos algunas instrucciones básicas para poder trabajar con cuestiones básicas como el enojo, la ira, tan solo hay uno muy padre que es respiración para la concentración, son una aplicación que estamos por sacar en iPhone y bueno, ya en Facebook ya casi está terminada y va a ser muy padre para que en el momento en el que tú quieras puedas salirte de tus ambientes contaminados, ponerte tus audífonos y viajar por completo. La página es experiencia hum.com donde pueden ver algunos de nuestros otros trabajos que hemos hecho o relacionados a audio 3D. Lo interesante del audio 3D, no ocupas tecnología específica, solamente ponte tus audífonos y se acabó, audífonos los que quieras, entre mejores sean tus audífonos más real va a ser la experiencia, pero los audífonos no ocupas ni equipo especializado para la escucha de esto, es lo importante de esta tecnología. Otro proyecto que es importante es una página en internet www.paisajesonoro.net En esta página nos vinculamos varios autores para mostrar nuestro trabajo y además hacer como una reflexión acerca del paisaje sonoro, todo lo que tiene que ver con producir textos, producción de CDs, proyectos como el de David de Hum, proyectos de otras personas que están trabajando y se acercan a nosotros, también actividades académicas como un taller que se dicta sobre paisaje sonoro y bueno, tenemos también ahí descargas, hay una aplicación también que tenemos vinculada con Google Maps que nos sitúa en dónde fueron registrados estos sonidos, nos da una pequeña descripción con texto e imagen y obviamente el sonido. Bueno, algo que también es importante es de que, bueno, Campus Party hasta dónde llega, nosotros conocimos Campus Party el año pasado, tuvimos un vínculo con la gente que hace producción de sitios web de Movistar y nos encargaron hacer el diseño sonoro del sitio verde de Movistar, se pueden meter emocionesverde.com y bueno, es trabajo completamente de diseño sonoro, está muy padre visual, animación y bueno, pues el comentario sonoro pues se los dejo a ustedes y que nos los manden por correo. Pues no sé si tengan algunas preguntas al respecto, nosotros sí tenemos un buen, a lo mejor y nos ayudan con algunas. Tengo una tengo una pregunta con respecto a la postproducción que a lo mejor pueden manejar en su, en lo que ustedes graban, cuando se hace la producción de no sé, por ejemplo, una canción, pues hay varios tracks donde cada uno le mete ciertos filtros para que cada elemento pues tenga su participación. En este caso todo es su track, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes hacen algún tipo de postproducción? ¿le dan alguna limpieza al sonido? ¿es complicado, no? porque hay todo tipo de frecuencias, es orientado a eso la pregunta. Gracias, ¿cuál es tu nombre? Miguel. Gracias Miguel. Sí, esto es algo que por tiempo no lo pudimos ver, pero sí es algo muy importante. hay dos áreas que podemos trabajar en diseño sonoro o paisajes sonoros, que es la documentación, que puede ser solamente grabar el audio de un lugar como tal, sin meter mano o simplemente hacer algún proceso de masterización, limpieza fina, sin modificación, pero bueno, por ejemplo, en la página que les decía al final, ahí sí hubo cuestiones de postproducción, entonces tuvimos que buscar diferentes sonidos por separado, se mezclan como si fuera una canción, cada uno con su track, algunos filtros que les ponemos para que no choquen, trabajamos mucho con lo que vimos de cómo nuestro cerebro lo identifica para no meter muchos sonidos al mismo tiempo que hagan solamente una densidad y que no se entienda nada y que esto depende de qué es lo que quieras hacer. Puedes trabajar esa área que puede ser documentación del lugar o puede ser la otra área de postproducción de diseñar un paisaje sonoro y de hecho hay arquitectos que diseñan paisajes sonoros sin tener que usar tracks ni nada al momento de construir edificios o lugares. ¿Alguien más? Gracias. Hola, bueno en la escuela nos dejaban también a nosotros que grabáramos algunos sonidos, que fuéramos por la calle y todo pero como no teníamos nuestro equipo profesional era con lo que pudiéramos grabar pero la verdad si se escuchaba muy mal teníamos que recurrir a páginas donde hubiera sonidos pero ¿qué me pueden recomendar para sin yo tener equipo profesional grabar? Bueno, el primer problema es el ruido del viento y lo más fácil es utilizar una esponja ponle una esponja a tu micrófono con eso vas a quitar mucho el ruido porque generalmente el ruido es el ruido del viento cuando grabas en ambientes fuera eso es lo principal después puedes utilizar otros filtros por ejemplo hay filtros que se utilizan para la voz para que no se no haga sonidos fuertes en el popeo que se le llama que son frecuencias en la P o en algunas otras en las cuales se ponen unas mallas bueno pues mi primer malla cuando de mi estudio era una media que estiré en esos no sé cómo se llaman pero bastidores de los de costura que allí utilicé esa media y se la puse y ese fue mi primer filtro pero si no puedes utilizar eso puedes utilizar tecnología de muy bajo costo por ejemplo ya las computadoras utilizar un micrófono no es tan caro comprar un micrófono que puedas tener una calidad más o menos y tratar de meterle todos los filtros que puedas utilizar físicamente o del lugar poder hacer algunas adecuaciones para que puedas cerrar un poco más hay otros tipos de filtros pero es dependiendo de qué sonido quieres grabar es como que la recomendación que se puede dar pero la básica es las esponjas para quitar el sonido del viento Yo te podría dar un consejo es que utilices la tecnología o la ausencia de cosas profesionales más como una virtud que como un defecto se trata de explotar las cualidades de ese aparato con el que cuentas y con el que estás trabajando para poder hacer algo ahí entra como la creatividad o cómo hasta dónde puedes explotar la tecnología con la que estás trabajando eso es algo que a mí me gusta mucho es como a veces me dicen oye pero yo no tengo una grabadora profesional con qué grabo y hay un ejemplo hay una instalación de un artista de aquí del DF que la hizo con que se llama Rogelio Sosa y la hizo con grabadoras de cassette grabadoras tal cual usó 10 y cuando tú lo escuchas lo último que piensas es con qué lo grabó está muy bien producido tiene un trabajo bastante delicado en cuanto a la postproducción de dedicación entonces sería como lo que yo te podría decir rápido nada más hay paisajes sonoros grabados desde los años 30 imagínate la tecnología que había como Wiccan alguna pregunta más si bueno hablabas de la de la envolvencia que debe de tener un paisaje sonoro entonces no sé qué tan correcto sea utilizar micrófonos direccionales o hipercardioides o lo que sea cuando no tienes el envolvente y además es mono si tienes tu background si tienes tu foreground tienes tus marcas pero aún así no es envolvente necesitas forzosamente mínimo una marca estéreo digamos ok sí claro todo depende a qué nivel lo quieras hacer principalmente digo la parte monaural que un solo canal la utilización de un solo micrófono lo mejor es saber qué quieres grabar puede ser que tu paisaje sonoro sea algo muy explícito pero después pueden existir o cambiarlo como técnicas de microfoneo como las X, Y no sé diferentes técnicas que con dos par de micrófonos los vas ampliando y dices quiero solamente este rango de ambientación de aquí a acá pero no para el siguiente lo ocupo de acá acá abierto y en la siguiente no ocupo un micrófono hipercardioide para sacar un sonido en específico como es el que utilizamos allá sino utilizamos otro micrófono que es omnidireccional y captada en todo que puede servir puede ser monaural pero con un micrófono omnidireccional en donde tienes un ambiente completo o puedes meter nosotros tenemos unos micros que son este es XY este es el arreglo XY que los puedes montar igual en nuestras cañas y puedes grabar ambientes también estéreo también tienes que pensar mucho para qué lo vas a utilizar cuál es la función pero sí puedes trabajar desde sonidos monaurales dependiendo de las características de tu micrófono y principalmente lo que tú quieres grabar y la otra cuál es la ética con la postproducción en paisaje sonoro no es como alterar lo que ya has grabado aún tomando en cuenta los ruidos que se pueden meter por el tipo de micrófono que uses o lo que sea no estás alterando ese paisaje cuál es la ética sí claro y por eso hablaba sobre una documentación que si vas a hacer una documentación de un lugar obviamente no lo puedes tocar sí no lo debes de tocar pero bueno si tú estás generando tu propio paisaje sonoro pues ahora sí que tu limitante eres tú tú lo que quieras te puedas limitar y lo que tú quieras plasmar obviamente no sería muy ético de decir grabé este paisaje sonoro y fue todo editado y fue documental lo grabé estuve en el preciso instante que sucedió esto sí esto sucede mucho y también cuando reutilizas sonidos de otras personas sí eso va de cada quien muy interesante gracias ¿alguien más? bueno pues nada más para cerrar sobre la pregunta que les habíamos dicho hoy rápidamente sobre si existe el silencio pues todo depende lo puedes ver desde la parte física o desde la parte de la audición si tú lo ves desde la parte de la audición necesitas a una persona que capte ese sonido y que lo interprete y que lo decodifique pero si tú lo estás viendo desde la parte física en donde solamente se genera la transmisión la vibración y hay una transmisión en un ambiente físico el cual se pueda propagar puede existir sonidos sin necesidad de que lo escuches porque lo puedes capturar y puedes después utilizarlo bueno pues les agradecemos mucho a nombre de Yair y mío a este tiempo que se tomaron estar con nosotros y bueno quedamos a sus órdenes por si tienen alguna duda o comentario muchas gracias gracias Gracias.